Introducción al negocio minero Introducción al negocio minero es el nombre del diplomado Antofagasta Minerals dictado por la Universidad Adolfo Ibañez, que contó con la participación de los 62 participantes del programa Jóvenes Profesionales que con la ceremonia de certificación sellaron su paso por el grupo y sus compañías. En la actividad participaron ejecutivos del grupo y académicos de la Casa de Estudios, quienes destacaron los beneficios ofrecidos por el programa y el diplomado. Creo que los programas de graduados jóvenes aprendices son una tremenda oportunidad tanto para la organización como para los jóvenes que están recién saliendo de las universidades para tener una etapa de formación, de apoyo al inicio de su proceso al ingreso al trabajo. Y eso gratifica el hecho de tener un programa de estar en la graduada en la compañía. Nosotros como universidad estamos muy contentos porque el nivel de satisfacción de los alumnos con este diplomado, la metodología que estamos utilizando en estos proyectos, además de entregar el conocimiento en la sala de clases, buscamos transferir ese conocimiento al lugar de trabajo y por lo tanto nosotros esperamos que estos talentos que tiene Antofagasta Mineral puedan desarrollarse de la mejor manera con los conocimientos que se llevan de este programa. Las habilidades blandas, así como también los conocimientos relativos a la industria minera, fueron destacados por los jóvenes profesionales, quienes agradecieron la oportunidad entregada por el grupo a través del diplomado. Para mí al menos fue una muy buena experiencia, siento que aprendí a estas cosas que no te pasan en la universidad de verdad. Aprendimos, tuvimos este tiempo para dedicarnos a nosotros y para que además la entrada del trabajo no fuera tan brusca. Bueno, ha sido una experiencia súper enriquecedora, no es como que uno llega y entra al ambiente laboral, sino que te preparan, uno se siente respaldado. Estuvimos súper respaldados durante todo este proceso por recursos humanos de Antofagasta Mineral. Fue una experiencia muy grata, donde tuvimos un aprendizaje, fueron varias semanas de conocer amigos, que nos enseñaron, trabajamos habilidades blandas, que algunos desconocíamos. La composición de todo el programa es muy enriquecedora, por un lado aprender en el trabajo y ir metiéndose a distintas áreas, por otro lado el complemento de todas las habilidades que se desarrollan en el diplomado, el complemento de estas dos áreas al final da un resultado bien entretenido, yo creo que se da en poca otra empresa. Como es parte de la tradición, en la ceremonia de graduación del diplomado Antofagasta Mineral, se reconoció el mejor compañero, que recayó en Nelson Collao, y el mejor trabajo aplicado, entregado al grupo de jóvenes profesionales de Mineral Tesoro.